Hola a todos, mi nombre es Emil y para el punto de hoy necesitamos múltiplo de 4 puntos más 5. ¡Empezamos! Bueno, yo en este caso he montado 21 puntos que son 4 por 4, 16 más 1, 21 puntos. Y la puntada se realiza en dos hileras repetitivas, así que vamos a empezar con la primera hilera de la puntada por la parte derecha del tejido. Tejemos el primer punto en punto del derecho, pero ya sabéis, el primer punto es punto de borde, no lo tejemos más. Y vamos a empezar con el orden de un punto del derecho, un punto del revés, punto del derecho y tejemos el siguiente punto y lo pasamos sin tejer a la aguja derecha. Lo pasamos, lo deslizamos sin torcerlo, sin tejerlo, otra vez. Punto del derecho, punto del revés y punto del derecho. Y otra vez, punto sin tejer, lo deslizamos a la aguja derecha. Este es todo el orden que vamos a seguir durante la primera hilera. Punto del derecho, punto del revés, punto del derecho y punto sin tejer. Y continuamos. Bueno, última secuencia, punto sin tejer y veréis que terminamos con el mismo orden que hemos empezado. Punto del derecho, punto del revés y punto del derecho, justo después del punto sin tejer. Último punto, punto de borde, punto del revés. Bueno, esta es la primera hilera por la parte derecha del tejido y vamos a continuar y con la segunda por la parte del revés. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Deslizamos. El primer punto, ya os dije más, no lo tejemos, es punto de borde. Y vamos a empezar con el mismo orden de los primeros tres puntos. Un punto del derecho, punto del revés y punto del derecho. Estos son los tres puntos que tejemos siempre derecho, revés, derecho. Luego tenemos el punto que no hemos tejido y lo tejemos en punto del revés. Otra vez, derecho, revés y derecho. Y otra vez tenemos el punto sin tejer que es punto del revés. Realmente el orden que seguimos durante toda la hilera es derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. O sea, no cambia nada. Solo punto del derecho, punto del revés. Durante toda la hilera. Y continuamos. Tornando un punto del derecho y un punto del revés. Y si hemos empezado con punto del derecho la hilera, el último punto también es punto del derecho. Antes del punto de borde que lo tejemos en punto del revés. Y esta es la segunda hilera de la puntada. Y bueno, entonces otra vez lo que vamos a hacer es continuar con el mismo orden por la parte derecha. Que era otra vez empezar con punto del derecho, punto del revés, punto del derecho y punto sin tejer. Bueno, voy a avanzar unas cuantas hileras para que veáis como queda la puntada y continuamos. Lo bueno de este tipo de puntadas es que siempre salen uniformes y rectas las líneas. Independientemente de que tengáis o no buena tensión del hilo. Es un punto no reversible. Por el otro lado queda como el punto de arroz. No queda igual que en la parte derecha con las líneas. Lo bueno de estas líneas también es cuando a partir de la cuarta hilera ya tenéis un referente para saltarlas. Es decir, tejemos punto del derecho, punto del revés, punto del derecho. Y cuando vemos una línea la saltamos con punto sin tejer. Siempre con la hembra por detrás. Y por detrás siempre derecho, revés, derecho, revés. Es una puntada muy sencilla, muy fácil de tejer. Bastante elástica tanto a lo ancho como a lo alto. Y os recomiendo siempre tejer el hilo que vayáis a tejer con las agujas que recomienda el fabricante. En este caso he tejido un hilo que está indicado para tejer con unas agujas de 6 milímetros. Y lo he tejido con unas agujas de 6 milímetros. Espero que os haya gustado. Y cualquier duda que tengáis siempre podéis escribirme en la página de Facebook, Instagram o en los comentarios de YouTube. Donde también os invito a suscribiros. Es gratis. Hasta luego.